A lo largo de la historia, los insectos han jugado un rol muy importante, siendo en algunos casos incluso venerados. Pero en la actualidad, la mayoría de insectos tienden a ser sinónimo de terror entre la población. Reptan por el suelo, se esconden en los sitios más inesperados y acechan a sus presas sin tan siquiera ser vistos. Pero entre la gran multitud de especies de insectos que existen en el mundo, destacan por su peligrosidad aquellos que pueden morder, picar, arañar, parasitar, devorar o envenenar a los incautos humanos que osen cruzarse en sus caminos. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 insectos más peligrosos del mundo. 10. Escarabajo afrodisíaco. La Cantártida, mosca española o escarabajo afrodisíaco puede presumir de haber matado a un rey, acabando ni más ni menos que con uno de los reyes católicos. El rey Fernando II de Aragón tenía 53 años cuando se casó con una joven de 18. Pero el monarca quería tener descendencia de su joven esposa, así que decidió probar el polvo de Cantártida, ya que según decían, tenía supuestos efectos afrodisíacos. Pero como decía Paracelso, nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis y un exceso de este remedio puede ser peor que la enfermedad. De hecho, un miligramo de esta sustancia puede matar fácilmente a una persona. Y a pesar de los accidentes, esta sustancia que usan los insectos para defenderse se puso de moda como afrodisíaco en la Francia del siglo XVIII. E incluso el mismísimo Marqués de Sade la utilizó en alguna de sus fiestas. 9. Hormigas Shiafu Shiafu es el nombre que le dan los Masais a las hormigas soldado, que son sin duda el tipo de hormigas más mortíferas del mundo. Dentro de las Shiafu hay varias especies de hormigas soldado y principalmente se encuentran en África, pudiendo contener las colonias incluso más de 2 millones de hormigas. Su forma de vida es muy curiosa debido a su organización, ya que no actúan como una colonia habitual de hormigas, debido a que no tienen una residencia fija. Estas hormigas viajan continuamente construyendo nidos y trasladando los alimentos mientras siguen matando para comer. Cuando la columna se pone en marcha buscando la comida, la gente lo único que puede hacer es evitarlas, ya que son conocidas por matar y comerse animales como cebras o caballos. Y su mordisco es tan fuerte y persistente que a veces son usadas para suturar las heridas, e incluso ha habido casos donde las Shiafu han matado a personas. 8. Chinche Vesucona La Chinche Vesucona es un insecto que se dedica a chupar sangre durante la noche, además de transmitir un parásito llamado tripanosoma. Estas chinches tienen al tripanosoma en sus intestinos y lo defecan al picar. Más tarde, cuando la persona se rasca, el parásito accede por esa pequeña herida a su sangre, donde navega entre los glóbulos rojos. Y es que al comienzo de esta enfermedad puede producirnos una parada cardíaca, aunque esto tiende a ocurrir principalmente con ancianos o niños, ya que sus defensas son más bajas. 7. Mosca de la Muerte La mosca de la muerte, también conocida como rezno, es nativa de Centroamérica. Pero lo que hace realmente peligrosa, además de asquerosas a estas moscas, es que las hembras de esta especie atrapan al vuelo moscas domésticas o mosquitos y depositan de 15 a 30 huevos en su vientre. Más tarde, esta mosca o mosquito con el inquilino en su interior se posará sobre nuestra piel y justo en ese lugar es donde los huevos se desprenderán y gracias al calor de nuestro cuerpo se abrirán, apareciendo una diminuta larva, que rápidamente intentará encontrar cualquier herida, raspadura, picadura o incluso folículo piloso por el que pasar al interior de nuestro cuerpo. Y allí tranquilamente se desarrollarán alimentándose de su huésped, hasta que tras 8 semanas de incubamiento saldrán al exterior cayendo al suelo. Pero no sin antes, claro está, el haberle causado a su huésped hemorragias y múltiples enfermedades. 6. Abejas asesinas En la década de los 60, la prensa americana se hizo eco de un caso que puso en alerta a medio mundo, la hibridación entre dos abejas de la miel había dado lugar a un nuevo organismo, imparable, agresivo y letal. La abeja asesina había llegado. Las abejas asesinas presentan diferencias en determinados rasgos de su comportamiento, que las hacen potencialmente más peligrosas que sus parientes europeas. Mientras que las europeas atacan en números no superiores a 10 o 20 individuos, las asesinas lo hacen en grupos de centenares. Por otro lado, el territorio que defienden alrededor de la colmena es muy superior y el nivel de estímulo que necesitan para iniciar un ataque es mucho más bajo. Tanto el número de picaduras que propinan como la ferocidad de su ataque y su sensibilidad ante cualquier movimiento, ruido o vibración son motivos suficientes como para mantenernos alejados de ellas. 5. Pulgas de rata Al oír hablar de una pulga seguramente pensarás que es un insecto pequeño el cual lo más que te puede producir es un pequeño hinchazón en la zona de la picadura. Pero te equivocas, ya que resulta que las pulgas y más concretamente las de rata negra llevan consigo una bacteria llamada Yersinia pestis, es decir, la peste, la cual llegó a exterminar en su día a una cuarta parte de la población europea en 1346, arrebatándole la vida a más de 10 millones de personas en la primera mitad del siglo XX. Y aunque a la gente parece que ya se le ha olvidado, la realidad es que la OMS informa de la existencia actualmente de alrededor de 3.000 casos de peste cada año. Y en la actualidad siguen existiendo focos permanentes en zonas montañosas y desérticas de Brasil y Estados Unidos. 4. Gusano de la muerte La Alonomia oblicua es una especie de insecto cuyas orugas tienen pelos urticantes muy venenosos. El primer ataque registrado fue en Brasil en el año 1989 y desde entonces murieron al menos 6 personas y resultaron heridas otras 300 en la ciudad de Pasofundo. Pero también se conocen algunos casos en la provincia de Misiones, en Argentina. Pero donde son realmente comunes es en toda la Amazonía, incluyendo países como Colombia y Venezuela. Al producirse el contacto con la oruga quizá nos sintamos un dolor muy intenso, pero al poco tiempo comenzaremos a sentir un gran malestar similar a una comida que nos haya sentado mal, además de fuertes jaquecas. A las 8 horas empezarán a aparecer los primeros moratones y a las 76 horas los cuadros hemorrágicos, que si por algún casual no llegan a ser tratados a tiempo, pueden llegar a ser mortales. 3. Avispón gigante asiático El avispón gigante asiático, también conocido popularmente como avispón matayax, es una enorme especie de avispa que alcanza los 5 centímetros de longitud y hasta los 7 centímetros de envergadura, con un aguijón de aproximadamente 6 milímetros de longitud. Como su nombre indica, el avispón gigante asiático se distribuye por prácticamente toda Asia, aunque la más peligrosa es la japonesa. El avispón gigante es un feroz depredador, atacando despiadadamente las colonias de otras avispas y de abejas. Con sus fuertísimas mandíbulas, decapitan una tras otra a las defensoras de las colonias, hasta llegar a hacerse con las nutritivas larvas, pudiendo un grupo de tan solo 30 avispones aniquilar un enjambre de más de 3000 abejas. 2. Mosquitos Los mosquitos habitan prácticamente en todo el mundo, pero con especial intensidad en las zonas templadas, tropicales y subtropicales. Existen aproximadamente 400 especies de mosquito anófeles, de las cuales de 30 a 40 transmiten cuatro especies diferentes de parásitos del género Plasmodium, causantes de la malaria. Enfermedad parasitaria que se transmite de un humano a otro por la picadura de mosquitos infectados. En los humanos, los parásitos migran hacia el hígado, donde maduran y penetran en el torrente sanguíneo, infectando de esta manera los glóbulos rojos. La malaria se presenta ya como un problema global, ya que no solo afecta a los países tropicales, existiendo también una población potencial de 2.500 millones de personas que están expuestas a esta enfermedad, matando a aproximadamente unas 3 millones de personas cada año. 1. Mosca CC La mordedura de la mosca CC transmite un parásito mortal, el tripanosoma, el cual ataca la sangre y el sistema nervioso de sus víctimas. La tripanosomiasis, o comúnmente llamada enfermedad del sueño, es una de las enfermedades más devastadoras del África subsahariana, con algo más de un 80% de muertes en las víctimas infectadas. Perjudica a aproximadamente 500.000 personas cada año, mata también anualmente a 3 millones de cabezas de ganado y además reduce la productividad de los animales enfermos. Como su nombre indica, la enfermedad del sueño perturba el ciclo del sueño. El enfermo dormirá por el día y velará por la noche. Sucesivamente se presentarán trastornos sensoriales, motores psíquicos y finalmente neurológicos, los cuales, sin ningún tratamiento, nos conducirán fatalmente a la muerte. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenced boom! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.